¿Qué es el contrato de un crédito hipotecario? Un adeudo fiscal es cuando un contribuyente deja de cumplir con sus obligaciones de pago, las cuales están establecidas en las leyes fiscales y aduaneras, en razón ya sea de su régimen fiscal o bien de los actos o actividades que realiza. También se puede generar un adeudo cuando las autoridades fiscales, dentro de sus facultades de comprobación, llegan a determinar cantidades a cargo, o bien cuando el contribuyente deja de realizar pagos a las autoridades fiscales, como por ejemplo las aportaciones de seguridad social. Las autoridades fiscales están obligadas a notificarle al contribuyente que tiene un adeudo fiscal, para lo cual tiene cuatro vías. La primera de ellas es a través del buzón tributario, de un oficio que genera la propia autoridad fiscal, en donde se le da a conocer de manera personal al contribuyente que tiene ese adeudo, por estrados en donde el contribuyente, pues cuando la autoridad no lo localiza en su domicilio fiscal, entonces se hace la notificación a través de la página de internet del SAT, o bien a través de las oficinas de la autoridad fiscal. Finalmente tenemos los edictos, en donde se los notifica a través del diario oficial de la federación. El contribuyente también puede verificar si tiene un adeudo fiscal a través de la página de internet del SAT. Los contribuyentes se dan cuenta que tienen un adeudo fiscal cuando están reportados en el buro de crédito. Por ejemplo, cuando acuden a alguna institución a solicitar un préstamo bancario, un crédito hipotecario o bien para adquirir un automóvil, las instituciones que le van a otorgar estos créditos, los revisan en el buro de crédito y es donde se dan cuenta que el contribuyente tiene un adeudo fiscal. Una de ellas es que se pueden embargar los bienes del contribuyente, incluso la negociación, pasando por la subasta y el remate. Se inmovilizan las cuentas bancarias del contribuyente, en donde ya no puede llevar a cabo ninguna operación. Se cancela el certificado de sello digital. Esto es muy importante porque el contribuyente puede dejar de facturar. También si está inscrito en el padrón de importadores o exportadores, ya sea el general o el sectorial, estos padrones se ven cancelados y por lo tanto el contribuyente ya no puede llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Se reporta en el buro de crédito. Si solicita una opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, esta puede salir de manera negativa e incluso puede calificar como un acto de defraudación fiscal. Que inmediatamente acude a PRODECON para que le podamos ofrecer una asesoría de manera gratuita y podamos determinar si ese adeudo procede o no para el contribuyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!